Y esto es gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Llegó el momento del estudio bíblico, tenga su Biblia a la mano porque vamos a estudiar todos la palabra de Dios Ubique su Biblia en Lucas capítulo 9, estudiemos desde el versículo 60 hasta el 62 Y continuaremos con el capítulo 10 desde el 1 hasta el 18 Repito Lucas capítulo 9 del 60 al 62 y capítulo 10 del 1 al 18 Pastor Isidro Rodríguez nos da lectura a la palabra del Señor Muy bien mis amados vamos entonces a tener la lectura de la palabra Repetimos por acá Lucas 9 del 59 al 62 Y de allí continuamos del capítulo 10 verso 1 en adelante Dice así Y dijo a otro sígueme y él dijo Señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre Jesús le dijo deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios Entonces también dijo otro te seguiré Señor pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa Y Jesús le dijo ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 A quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir Y les decía la mies a la verdad es mucha más los obreros pocos Por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies Id he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos No llevéis bolsa ni alforja ni calzado y a nadie saludéis en el camino En cualquiera casa que entréis saludarla Dice en cualquiera casa donde entréis primeramente decir paz sea a esta casa Y si hubiera allí alguno algún hijo de paz Vuestra paz reposará sobre él y si no se volverá a vosotros Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den Porque el obrero es digno de su salario No os paséis de casa en casa Vamos a tener pues hasta aquí la lectura Y vamos a orar para que Dios le dé la sabiduría a nuestro pastor en el discernimiento Señor te damos las gracias en el nombre de Jesucristo Por tu maravillosa palabra Te pedimos que des la gracia, la sabiduría necesaria al siervo de Dios En la explicación, en el desarrollo Dios mío habla los corazones Lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo En el nombre de Jesús de Nazaret Amén Señor y Amén ¿De qué estamos hablando? El tema es los que querían seguir a Jesús ¿Quién no quiere seguir a Jesús? Imagínense, era el personaje del momento Y es el personaje de siempre Pero estaba aquí en forma física en medio de nosotros los humanos La gente veían sus milagros Oían de los prodigios las señales que hacía Caminó sobre el mar Le daba la vista a los ciegos El oído a los sordos El habla a los mudos Limpiaba a los leprosos Diez leprosos con la palabra Fueron limpiados en un instante Resucitaba a los muertos La fama de Jesucristo llegó hasta Siria De Siria le traían endemoniados, epilépticos, torcidos, mudos Le traían toda clase de enfermos Y Él los sanaba a todos sin cobrar absolutamente nada La gente quería seguir a Jesús Muchos deseaban seguir a Jesús Estoy seguro que si nuestro presidente aparece por Guanare Dice ¿Cuántos quieren seguirme? Ah no, mire, eso se le van miles y miles de personas Detrás de Maduro Algunos con un papelito en el bolsillo para Presidente, ayúdeme, me faltan las tapitas de zinc Cada uno con un propósito Con una necesidad Con una petición Mucha gente Querían seguir a Jesús Unos le seguían Y otros deseaban sumarse a ese elenco bendito Que estaba presenciando los milagros de Jesús En el versículo 59 dice Jesucristo le dijo a otro ¿Cómo le dijo Jesucristo a otro, mi Juan? 59 Sígueme 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 ¿Y qué pasó? Él le dijo Señor Déjame que primero vaya y entierre a mi padre Jesucristo Entre tantos voluntarios que había Jesucristo escogió a uno Lo señaló Jesucristo le dijo Sígueme El hombre Sí, él quería seguir a Jesús Pero tenía un problema A lo mejor el papá se le acababa de morir O se estaba muriendo Estaba agonizando Y él Él dijo Señor Yo con mucho gusto Lo seguiría Tengo ese deseo de seguirlo Pero el problema Es que mi papá Tengo que enterrar a mí Cuando yo entierre a mi papá Ya no tengo más problema Entonces Entonces sí lo puedo seguir Yo quiero seguirlo Pero tengo un impedimento Hay un pero Mucha gente Amados hermanos Ponen como pero Como pretexto Que si la mujer no se ha entregado todavía Cuando mi marido se entregue al Señor Lo que pasa es que tengo unos pollitos Y yo soy el que le echo maíz a los pollitos Cada uno tiene Una bodeguita Esa bodeguita Yo la abro a las seis de la mañana La cierro a las nueve A las diez de la noche Y como viene la gente así Pero yo cuando salga de esa bodeguita Me voy a rendir al Señor Yo quiero ser un obrero del Señor Lo que pasa es que tengo un problema ¿Cuál es el problema? Bueno el problema es que La casa no tiene seguridad Tengo que ponerle unas rejas Cuando yo le ponga las rejas Entonces sí puedo ir para la escuela dominical No voy a fallar a los cultos de milagro A mí me gustan mucho Yo los oigo por la radio Yo quiero oír personalmente Pero me faltan las rejas de seguridad Y cada uno amados hermanos Se hace un rollo en la cabeza Un pretexto Uno de los jefes de zona Uno que está en la orilla del río Orinoco Él tenía que salir para acá Y le dieron la noticia Tu papá está grave Se está muriendo Y él dijo Señor Yo voy a cumplirte a ti Y tú te encargas Tú eres mejor médico que cualquiera Yo me voy para Guanare Cuando llegó a Guanare Amados hermanos Llamó para ver si ya había fallecido Y entonces le dije No, ya está mejor Bendito Si él se queda ya hermanos A lo mejor se le muere el papá Pero valientemente Él dijo No, yo me voy a cumplirle al Señor Yo no soy médico El Señor que se encargue de mi padre Lo quiero mucho Él me engendró Pero yo no lo voy a curar Yo voy a cumplir con mi deber Hermano Se vino Y mientras él venía en ese Usted sabe que hay lugares Donde no hay cobertura Cuando él llegó aquí tembloroso Agarró su telefonito Para decir ¿Qué ha pasado con mi papá? Le dije No, ya está mejor Ya salió del peligro Que toda la gloria Sea para el Señor Diga conmigo Dios honra Dios honra A los que le honran A los que le honran Pero los que le tengan en poco Los que le tengan en poco Serán viles Este hombre estaba poniendo A su padre Por sobre El llamado del Señor Jesucristo no le dijo Tienes razón Es razonable Lo que estás diciendo Anda Entierra a tu papayito Y después que te despidas De tu familia Entonces Ven y me alcanza Yo te espero No Señor ¿Sabe lo que le digo Jesucristo? Diga conmigo Deja que los muertos Deja que los muertos Entierren a sus muertos Entierren a sus muertos Y tú Ven Ven Y sígueme Hermano Son decisiones Que hay que tomar En el camino De la vida Cuando el Señor Te llama Te lo pido de corazón No mires hacia atrás Cuando el Señor Te llame No mires hacia atrás Él es más importante Que todo Para mí Mi vida Eran los aviones Desde niño Yo lloraba Yo veía Que los aviones Pasaban Chiquitico Pasaban Sobre el callao Mi pueblito Y yo veía Estos aviones Y yo lloraba Y yo quería Que el Señor Me tumbara Un avión Y yo oraba Señor Túmbalo Tú Yo no sabía Lo que le estaba pidiendo Túmbalo Señor Una vez Hermano Tuve un sueño El mejor sueño De toda mi vida Soñé Que se cayó Un avión Y yo corrí Y lo agarré Pero cuando desperté Y era ilusión Era la almohada Como lloré Desde pequeño Cuatro o cinco años Lloraba por los aviones Fue el día más triste De toda mi vida Cuando al despertar No tenía el avión Entre mis brazos Y viví con esa ilusión Y después que estoy Y metido En las fuerzas aéreas Me ponen Amados hermanos En la disyuntiva Usted tiene que decidir Entre su Biblia Y los evangélicos O su carrera militar Usted con esa Biblia Para arriba Y para abajo Decida O la Biblia Y su carrera militar La Biblia Y sus hermanos O su carrera militar Hermano Yo no lo pensé dos veces Yo decidí Por mi Biblia Por el Señor Y por ustedes Y aquí estoy No me pesa Vale la pena Decidir por Cristo ¡Gloria a Dios! 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 Si mil veces tuviera que volver a decidir No lo pensaría mis amados hermanos Tomaría la misma decisión Amén Deja que los muertos se entierren a sus muertos Entonces También dijo a otro Versículo 61 ¿Cómo le dijo Jesucristo al otro? Entonces también dijo Te seguiré Señor Pero déjame que me despida Primero de los que están en mi casa Otro Ese fue un voluntario Señor Yo si te seguiré Este no sabe lo que está diciendo Yo si te seguiré Nada más voy corriendo a mi casa Me despido de mis amigos Me despido de mi familia Luego te alcanzo en el camino ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a este? En el versículo 62 Ninguno que poniendo su mano en el arado Mira hacia atrás Es apto para el reino de Dios Ninguno que poniendo la mano en el arado Mira hacia atrás Es apto para el reino de los cielos ¿Qué significa mirar hacia atrás? El pueblo de Israel venía caminando bajo las nubes La nube es la presencia del Señor La presencia de Dios los envolvía Ellos comían todos los días maná del cielo El Señor les zumbaba desde arriba con flech Eran unas hojuelas Hojuelas es con flech El Señor les zumbaba con flech desde arriba Comían hojuelas Pan del cielo Los pies no se le hinchaban Los zapatos le crecían en los pies La ropa le crecía en el cuerpo Una vez me dijo una persona Hermanos Puerta Eso no lo creo yo ¿Qué es lo que no cree? Que la ropa le crezca encima Eso no lo creo yo Que los zapatos le crezcan Pero ¿y por qué no lo cree? Es que eso es imposible Le digo Y a los pollitos no le crecen las plumas A medida que van creciendo Y a los burros no les crece el cuero Y no les crecen los cascos A medida que van creciendo Si el Señor le crece los cascos A los burros A los caballos A las bestias No podía el Señor hacer que los zapatos crecieran ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay No lo hay Mirar hacia atrás Poner la mano en el arado Es estar haciendo el trabajo del Señor Pero pensando en la retaguardia Hermano A mí me llamarán fanático Pero yo cuando me meto en una cosa Me meto de cabeza Yo estoy en el matutino Para mí es como si no existiera el mundo Esto para mí es mi vida Estoy en la campaña Eso es A donde estoy hermano Ahí me siento como el sapo en el agua No hay que estar pensando en otra cosa Métase de cabeza en lo que está haciendo Y todo, todo, todo le saldrá bien ¿Estás de acuerdo? Amén ¡Gloria a Dios! 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 Gloria a Dios hermano Excelente comienzo en esta palabra Este estudio que ha comenzado nuestro pastor Puertas Bueno continuando Vamos ahora con el capítulo 10 Verso 1 al 3 Me corresponde y dice Después de estas cosas Designó el Señor también a otros 70 A quienes envió de dos en dos Delante de Él A toda ciudad y lugar A donde Él había de ir Que importante Aquí vemos que el Señor Tenemos que recordar que en una ocasión El Señor envió a los 12 ¿Verdad? Y los envió pues a A orar por los enfermos Los envió a A predicar Los envió A sanar Pero ahora lo vemos Enviando a 70 Y los envió de dos en dos ¿Por qué de dos en dos? Porque está escrito Que mejor son dos Que uno Si uno cae pues El otro le levanta Y que maravilloso es el Señor Siempre pues es importante Contar con la compañía De la esposa Del hermano Del compañero de trabajo Del ministro Es importante No es bueno andar solo Eso es importante Ahora Dice que los envió de dos en dos Delante de Él A toda ciudad y lugar A donde Él había de ir Fíjese El Señor no hacía nada Así improvisado Vemos aquí A un Señor Organizado Planificaba Como dice la Biblia Quien es aquel Que va a construir Una ciudad Primero no se sienta Saca pues Los cálculos Los gastos Y luego pues Comienza a construir No sea que se arranque Así Queda a mitad de camino Damos al Señor Toda la gloria Porque Ese mismo modelo Se está realizando En la gira venezolana Confirmando a los creyentes Por la misericordia de Dios Me toca presidir Ese equipo Honorable De pastores De ministros Que dos veces al año Antes de la gran gira venezolana Vamos pues Por los pueblos Por las ciudades Haciendo reuniones Haciendo concentraciones Haciendo un trabajo De preparación Organizando Lo que posteriormente Será La gran gira venezolana Confirmando a los creyentes Con el doctor Jaime Puerta Sabemos que esto Lo estamos haciendo Para Dios Y que estamos preparando El camino Porque detrás viene Esa poderosa gloria Como acaba de suceder En todo el país En esta gira 2014 Donde vemos pues Paralíticos Levantarse Los sordos Oír Los ciegos Ver Y miles y miles De personas Recibiendo a Cristo Como su salvador personal Es importante Es importante Hacer esto Entonces Estos 70 Iban delante A cada ciudad Donde el señor Luego Iba a llegar Eran los coordinadores Lo que en otro tiempo Se llamaba Los punta de flecha Que iban delante Preparando el camino Ahora Dice Y les decía La mies A la verdad Es mucha Mas los obreros Pocos Por tanto Rogad Al señor De la mies Que envíe Obreros A su mies Esta palabra Es importante El señor Les hizo saber A esos hombres Que había enviado Les dijo La mies A la verdad Es mucha Mas los obreros Son pocos Yo creo que la única Empresa Donde siempre Se está necesitando Obrero Es en la viña Del señor Usted va A las compañías Va A esos portones Donde la gente Va a buscar Trabajo Y a veces Hay un letrero Ya No se acepta Más personal O reducción De personal O no hay Trabajo Y la gente Anda pues Preocupada Porque no tiene Trabajo Los ingenieros Haciendo carrerita Taxi Porque no pueden Resolverse No pueden ejercer Su profesión Porque no encuentran Abogados Médicos Barallitos Hermanos Porque no tienen Trabajo Pero aquí Como dice la canción Si tú quieres Trabajar Aquí en la viña Del señor Tú hallarás También un lugar Para ti hay lugar En la viña Del señor Ahora Vemos aquí Que dice La mies A la verdad Es mucha Más los obreros Son pocos Aquí hay trabajo Para todo el que está Desempleado En la viña Del señor Pero me llama La atención Que la respuesta Que el señor Da Dice Rogad Al señor De la mies Para Que Envíe Obreros A su mies Cualquiera Persona Pudiera Colocar Un letrero En el periódico Se busca Albañil Se busca Plomero Se busca Esto Se busca Lo otro O se solicita Los servicios De tal o cual Profesional Pero En la obra Del señor La forma De conseguir Esos obreros Y fíjense El término Que se utiliza Obrero Yo me recuerdo Que cuando Muchachos Niños Todavía Nuestros padres Nos decían Motivándonos Motivándonos Para que estudiáramos Nos decían Estudie Estudie Si no quieren ser Mañana un obrero De esos Obreros De obras Públicas Y yo veía A los A las que cargaban La basura Entonces Ellos Nuestros padres Nos hacían entender Que eso era demasiado Bajo Que nosotros Teníamos que pensar En grande En superarnos En estudiar Para ser unos Profesionales Y bueno De tal manera Que de alguna forma Esa palabra Obrero A mi me caía Pesado Cuando decían Que mira Que si no estudias Mañana lo que vas a hacer Es un simple obrero Esa era la palabra Pasando el tiempo A los 15 años Me convierto al evangelio Hago Cuando llego a la iglesia Dice el pastor Bueno vamos a preparar A los futuros obreros Me dice el diablo Bueno imagínate Tanto que hiciste tú Estudiaste Te preparaste Ahora vas a parar En obrero Dejaste todo Dejaste todo Pero adiós Y que está pasando El asunto es que Ese nombrecito A mi no me caía muy bien Al comienzo Obrero Dios mio Pero bueno Y entonces A donde voy a llegar Pero no es un obrero Cualquiera Es un obrero De la viña Del señor Donde el señor Es el jefe grande La gente quiere ser apóstoles La gente quiere ser líderes La gente quiere ser reverendos Y personalidades así cargos Que le alimenten el ego Pero el señor nos dice Obreros Así que sintámonos tranquilos Contentos Porque somos obreros El señor Necesita en su obra Son obreros Dispuestos A meter los pies en el barro Dispuestos A trabajar Con humildad Con amor Sin arrogancia Sin orgullo Sin soberbia Entonces dice Rogad al señor De la mies Donde conseguimos Esos obreros En oración Usted es pastor Que le hace falta Obrero Porque a veces La iglesia no crece Porque se predican Campañas Pero no hay obreros Que pastoreen Esta mañana Nos decía Juan En el altar familiar Que tiene en estos días Va a ser un curso Está graduando Ya como 60 Muchachos Un curso de obrero Ya terminó Están haciendo hasta pasantías Usted que no tiene De pronto Porque a veces Se esfuerza Predicando campañas Pero cuando no hay Quien los cuide Entonces si viene el trabajo Otra vez abajo Dedíquele tiempo A preparar obreros Preparar obreros Porque ellos Se van a encargar Aunque de pronto No haya una campaña Ellos van a parir Las congregaciones Y van a sustentar Por eso dice La Biblia Extiende Las cuerdas De tu habitación Refuerza Esas estacas Esas estacas Son los obreros Dedícale especial cuidado Y atención A preparar obreros Y tu iglesia Va a ser una iglesia Sólida Fuerte Y estable En el nombre del Señor Pero engendralos Engendralos En la oración No dice que lo vayas A buscar a las universidades En los caminos En los centros De preparación Dice Rogad al Señor De la mía Yo estoy claro Y convencido Que yo soy el resultado El producto De gente que oró Por mi De gente que ayunó A Dios pidiendo Obreros Como nuestro pastor Que sabemos Yo recuerdo Que se le pedía Se le pedía Al Señor Hace muchos años Un millón De obreros santos Y ungidos Yo creo que En 40 días de ayuno En 40 días de ayuno ¿Usted cree que Dios No vio No oyó Cuando vemos Estas gradas Aquí llenas Repletas De jefes De zona De pastores Ancianos Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Ahí está la respuesta De esa oración Y los que faltan La respuesta De esos ayunos De esos clamores De esas lágrimas De esas noches De vigilia Están allí Obreros engendrados En el rincón De oración ¿Qué le dice el Señor? Nos dice Ir He aquí Yo os envío Como corderos En medio de lobos Esto también me preocupaba Yo decía Pero ¿Por qué nos envía Como corderos? ¿Por qué no nos envía Mejor como leones? ¿Por qué no nos envía Como tigres? Así si es la que Enfrentamos a los lobos Nos envía Como corderos El asunto Analizando bien El problema es que Los tigres No tienen pastores Los leones No tienen pastores Pero los corderos Si El Señor Nos envía Como corderos Pero no son corderos Tristes y abandonados En el campo Son corderos Que tienen al pastor De los pastores Dispuesto a defenderlos En cualquier momento Y circunstancia Por eso decía David Jehová es mi pastor Y nada Me faltará Y dice por acá Yo os envío Como corderos En medio de lobos Hay una parte Esto exactamente En Mateo 16 10.16 Dice Sé pues Prudente Como la serpiente Y sencillo Como la paloma Estas cualidades De estos animalitos Tenemos nosotros Que copiarlas Ser Corderos No lobos No leones No tigres No araguatos Sino Corderos Pero con las cualidades De la astucia La prudencia De la serpiente Pero con la sencillez De una paloma Esto es lo que quiere el Señor Dios no quiere cochinos Dios no quiere Animales de otro tipo Sino las cualidades De estos Que Dios nos ayude A ser esos obreros Que el Señor Un día engendró En el rincón De oración En fruto Del clamor De nuestro pastor Que Dios le bendiga La palabra es gloriosa La que Dios nos está Regalando En esta maravillosa mañana El verso 7 dice Y posa en aquella misma casa Comiendo y bebiendo Lo que os den Primero Tenemos que entender Que la casa Donde el Señor Está diciendo Que vamos a posar Es una casa Donde están Los hijos de paz Es una casa Que tiene características Y es que Mateo Capítulo 5 Verso 9 La escritura dice Bienaventurados Los pacificadores Porque ellos serán Llamados hijos de Dios Así que es una casa Con características Digo esto Porque a veces Mal interpretamos El versículo Y pensamos Que iremos A algunas casas Para sentirnos Obligados A ser autodestruidos Es decir Ir a alguna casa Donde nos darán De comer Lo que realmente No se debe comer Entendamos que En la casa De los hijos de paz Las personas Lo primero que tienen Como característica Es precisamente La cordialidad Y la armonía No está obligado El que visita Una casa A comer Lo que le va a hacer daño Pero esta casa De la cual habla Jesús También enfoca Que los habitantes De allí No van a obligar Al visitante A que coman Cosas Que le puedan perjudicar Por ejemplo Hemos entendido Que la carne de cerdo Hace daño Hemos recibido La enseñanza Y si alguien Visita una casa Como hijo de Dios Y comisionado Y allí hay otro Hijo de Dios Esa persona Entenderá Que el que está Visitando No come la carne De cerdo Jesús Lo dijo De esta forma En Juan 4 31 al 34 Los discípulos Rogaban diciendo Rabí come En el verso 32 El dijo Yo tengo una comida Que comer Que vosotros No sabéis En el 33 Los discípulos Dicen Le habrá traído Alguien de comer En el 34 Dice Mi comida Es que haga La voluntad Del que me envió Y que acabe Su obra Es decir Que Jesús No estaba obligado A comer Lo que le estaban Dando en ese momento Pero tampoco Jesús Le obligaban a comer Para ese momento Estipulado Quisiera explicarme En el libro de Lucas 24 41 al 42 Dice Jesús El mismo Jesús Y como todavía Ellos de gozo No le creían Y estaban maravillados Les dijo Tenéis aquí Algo de comer Entonces Le dieron parte De un pez asado Y un panal de miel Es decir Que este Jesús Si come Solo que hay momentos En que se le respeta El horario Lo segundo Que dice El versículo es Porque el obrero Es digno De su salario Una condición Para los habitantes De la casa Y una condición Para el visitante El visitante No debe ser exigente Los obreros Del Señor Tenemos un solo interés Que el reino De los cielos Sea conocido Con excelencia No nos interesa El dinero No nos interesa Presentar ropas Que estén de moda No nos interesan Estas cosas Que Dios nos bendiga Que Dios nos guarde Concluye el versículo Diciendo No os paseis De casa en casa La responsabilidad Nos asiste Que Dios nos bendiga Amén Pastor Bueno verdad A los que nos ven A través del canal 53 Los que nos oyen A través del YouTube Y allá tengo A la hermana Lea Que me está viendo Y escuchando En esta hora Hermana Lea La quiero mucho Un beso Muy bien Muy bien Se pasa Se pasa Que contentes Que contentes Ok Pastor Me toca Lucas 8 Verso 8 Y verso 9 En cualquier ciudad Donde entréis Y os Reciban Comed lo que os pongan Delante Y sanar a los enfermos que en ella haya Y decirles se ha acercado a vosotros el reino de Dios Amén, amén Aquí estamos viendo que nuestro Salvador Llamó a 70 y los envió de dos en dos Yo doy gloria y gracias a Dios en esta mañana Que por la gracia de Dios hasta ahora Estoy en el equipo de la pregira Nuestro Pastor Isidro nos manda de dos en dos Sean pueblos, ciudades y Pastor Puerta Por la gracia de Dios en estos cuatro años Testificamos Pastor Yo como lo que pongan delante de mí Yo recuerdo que íbamos desde Bolívar hacia Calabozo Hicimos escala en Valle de la Pascua No comí durante el día Pero cuando entramos allá a Valle de la Pascua Allá estaba el Pastor Isidro con un banquete Pastor, cachapa, queso de mano, sopa Bueno como hay que comer lo que pongan delante de nosotros Me llene gracias a Dios Testifico en esta mañana Testifico en este día Dice aquí Sana a los enfermos que hay en cada ciudad Durante la perejira Dos veces al año Pastor Puerta Por la gracia de Dios Ya yo perdí la cuenta En estos cuatro años Cuanta gente mi Cristo ha sanado Testifico hermano Juan Van He visto los gordos rebajar He visto más de 400 hernias que Cristo ha quitado Más de 100 gente con la columna vertebral Hecha a pedazos mundanos Diciendo Pastor, hermano Después que hicimos la oración Brinca en la tarima Testificamos y le damos a ellos el mensaje De la palabra de Dios Por pueblos, por ciudades Y hoy a través de este medio Para que entienda la gente Que Cristo sigue igual Sanando, libertando y partiendo vida Mucha paz Amén Gloria a Dios 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 Dios los bendiga a todos Tenemos por acá el verso 10 y el 11 Que dice de la siguiente manera Más en cualquier ciudad En donde entréis y no reciban Saliendo por sus calles Decir Aún el polvo de vuestra ciudad Que se ha pegado a nuestros pies Los sacudimos contra vosotros Pero esto sabe Que el reino de Dios Se ha acercado a vosotros Aquí vemos algo muy especial Hermano Y me llama mucho la atención Me llama mucho la atención Hermano Que el Señor Llamó a esta gente Y no los envió a un instituto Bíblico a prepararse Él los preparó Él mismo los preparó Y observo también hermano Que ellos antes de salir Se dejaron preparar por el Señor Si Dios te envía a ti Déjate preparar por Él Y Él te preparará No es necesario que tú te pongas A leer libros Para el resto de aquellos Dios te va a preparar Para que vayas en su nombre Bendito sea el nombre del Señor Demos gracias a Dios nosotros Que todos los que estamos aquí Y otros que no están aquí Hemos sido elegidos Para trabajar en su obra Para trabajar en su obra Tenemos esa responsabilidad También De preparar a otros Pero yo observo Hermano querido No podemos dejar de decir esto Hay muchos pastores Que en vez de preparar En vez de preparar hermano A muchos lo que hacen Es trancar a muchos hermanos Hermano que Dios Los está preparando Y muchos pastores Los trancan Alabado así el nombre del Señor Hermano tengo un testimonio Muy especial Que contártelo Y es el siguiente Moisés mi hijo Que está aquí en la televisora Él estaba estudiando En el liceo Y la mamá Es preocupada Y van a ver Que van a ver Que van a ver Le di Mami yo quédate quieto Dios sabrá Lo que va a hacer con Moisés Dios comenzó a preparar a Moisés Hermano querido Y saliendo del cuartel Moisés se puso a manejar un carro Y yo lo llamé Moisés 20 No necesita andar en ese carro Fue el primer músico Que Dios nos dio en la iglesia Hermano Y yo muy alegre Porque no tenía unos músicos Pero resulta que Él vino para acá Y el hermano Puerta Lo usó Dios Para llamar a Moisés Y Moisés me llamó Y me dijo Papá El hermano Puerta Me necesita en el grupo ¿Cómo hacemos? Si yo soy el músico aquí Váyase Alabado sea Dios Que Dios nos dará otro Váyase Que Dios nos dará otro Hermano Y no hace mucho tiempo Allí tenemos un muchachito De menos experiencia Que Moisés Ya Dios los está preparando Como músico Y ya Moisés está aquí Sirviéndole al Señor Amén Hermano No preparemos al que quiere No lo estanquemos A los que quieren levantarse Que Dios los está preparando Para ministrar en su obra La honra y la gloria Se la damos al Señor Dios los bendiga Gloria a Dios 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 Estamos listos Para presentar Delante de todos ustedes La conclusión Del matutino El día de hoy Nos corresponde En el Evangelio Según San Juan Capítulo 16 Versículo 23 Y 24 Ya el doctor Jaime Vance Puertas Tiene su Biblia abierta Para instruirnos Hoy Con esta conclusión Prepare y disponga Su corazón Para recibir más Del Señor Tenemos a nuestro hermano Lester Noriega Quien nos va a dar lectura A Juan Capítulo 16 Versículo 23 Y 24 En aquel día No me preguntaréis Nada De cierto De cierto Os digo Que todo Cuanto pidieres Al Padre En mi nombre Os lo dará Hasta ahora Nada Habéis pedido En mi nombre Pedid Y recibiréis Para que vuestro gozo Sea cumplido Padre nuestro Que estás en el cielo Te damos gracia Hemos leído tu palabra Háblanos en esta mañana En la conclusión De este matutino En la voz De nuestro hermano Jaime Vance Puertas En el nombre de Jesús Amén Y Amén Toda la gloria Sea para el Señor Una promesa especial Versículo 23 Estamos hablando Que la tristeza Se convertirá En gozo Cuando Hubo un tiempo En que para los discípulos La tristeza Fue tan grande Tan grande Cuando vieron A su maestro Azotado Con aquella pesada Cruz Acuesta Desangrándose Clavado En el madero Coronado Con espina Le traspasaron El costado Y ellos Estaban viendo Como le desnudaron Las ropas Le desfiguraron La cara Puñetazo Para ellos Eso fue una tragedia Muy grande Después de verle Hacer tantos milagros Ahora Se deja matar Se deja clavar Las manos Los pies Se deja hacer Tantas cosas Coronado Con espina Bañado Con su propia sangre Eso para ellos Era terrible Miraban desde lejos Como quien dice Para que no le dieran A ellos también Para ellos Eso fue muy terrible Pero hay una promesa Y es que La tristeza Se convertirá En gozo Que gozo Más grande Debió ser Para ellos Cuando le dieron Resucitado Dice la Biblia Que de gozo No podían creerlo Era tan grande El gozo De ver de nuevo Al Señor Y para que no dudaran Le mostró Las manos Le mostró Los pies Miren mi costado Yo mismo Soy que he resucitado Algunos de ellos Pensaban Será su espíritu Y él Inmediatamente Discernió Le digo No, no, no El espíritu No tiene carne Ni tiene hueso Como yo tengo Tienen algo de comer Bueno, sí Por aquí tenemos Un pedazo de pescado Un panal de miel Échelo para acá Y el Señor Comió en presencia De ellos Que alegría Más grande Pero Hay una promesa Todavía Para nosotros El Señor Sabía Que por un poco De tiempo Iba a estar Ausente de ellos Tres días Y tres noches Pero Ya tiene dos mil años Que él se fue La Biblia dice Amados hermanos Que cuando le veamos Seremos semejantes A él Porque le veremos Como él es Que cosa grande Debe ser eso Ya no tendremos Dolor de cabeza Dolor de muela Dolor de espalda Dolores de barriga Ya no tendremos Ningún tipo De dolencia Ni enfermedad Versículo 23 Dice Diga conmigo En aquel día En aquel día No me preguntaréis Nada No me preguntaréis Nada De cierto Os digo Que todo Cuanto pidieres Al Padre En mi nombre Que todo Cuanto pidieres Al Padre Os lo dará Que promesa Más linda Yo estaba pensando En el reinado De paz Cuando el Señor Este reinando Aquí en la tierra Cuando la capital Del mundo Será Jerusalén Cuando nosotros Reinaremos Con él Seremos reyes Y sacerdotes Si usted habla De esto En la escuela En el liceo En la universidad Van a decir Que está loco Pero no estamos Locos Es lo que el Señor Va a hacer Con nosotros Él reinará Desde Jerusalén Sobre toda la tierra Como las aguas Cubren la mar Así el conocimiento Del Señor Llenará la tierra Y nosotros Seremos reyes Y sacerdotes Imagínese mi Juan Con una tremenda Corona en la cabeza Camilando por las calles De Jerusalén ¡Amén! ¡Gloria a Dios! 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 El hermano Renjifo Con una tremenda Coronota en la cabeza El hermano máximo Cada uno de nosotros No dude de eso Porque es el Señor El que lo ha prometido Dios no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Que se arrepienta El versículo 24 Yo me lo aprendí De memoria Se cumplió En mi vida Amados hermanos Y se sigue cumpliendo Allí el Señor Dice Diga conmigo Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora Nada habéis pedido En mi nombre Nada habéis pedido En mi nombre Pedid Pedid Y recibiréis Y recibiréis Y recibiréis Para que vuestro gozo Para que vuestro gozo Para que vuestro gozo Sea compadido En el año 1961 El Señor El Señor me llamó Para este ministerio El Señor me llevó Al infierno Me subió A los cielos Yo vi el infierno Yo fui al infierno Y fui a los cielos Ahí yo sentí Que mi cuerpo Se puso grande 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 Cuando el Señor Me sacó Del infierno Yo le dije Me sentí Como el que le están Cobrando un millón De dólares Y no tiene nada Y de repente Le dice No me debes nada Pero tampoco tiene nada Tiene los bolsillos vacíos Yo me sentí En cero Y cuando me sentí En cero Que el Señor Me sacó Del infierno En las fuerzas aéreas Yo no estaba borracho No estaba dormido No estaba loco Estaba despierto El Señor abrió la tierra Me llevó al infierno Luego me puso aquí Y cuando me puso aquí En la tierra Ay yo quería comerme La tierra Dios mío Estoy de nuevo Esta oportunidad No la voy a perder De aquí en adelante Señor Viviré para ti Solo para ti Sentí una paz tremenda Y le dije Solamente te pido Señor Que tú me concedas El privilegio De predicarle Cada día A un alma A diez A cien A mil A diez mil A cien mil A un millón Y a medida que yo iba Aumentando Y multiplicando Yo sentía Que mi cuerpo Se iba poniendo Grande 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 Yo le pedía Al Señor Hermano Mi cabeza Se quedó Allá arriba Mi corazón Allá arriba Mis pies Aquí en la tierra Y desde entonces No quiero bajar Para acá Yo quiero seguir En la presencia Del Señor Porque no hay Nada más lindo Mis amados hermanos Que andar envuelto De la gloria De Dios Que vivir en la presencia Del Señor Estaba en el patio De mi casa Cuando de repente Meto el dedo Aquí en la Biblia Buscando del Señor Una promesa Y el Señor Me dice Hasta ahora Nada habéis pedido En mi nombre Pedid Y recibiréis Hermano Yo me sentía Que andaba flotando Por el aire Después de esa experiencia Del infierno Y el cielo Yo me sentí Que andaba Como volando Por el aire Y cuando veo Esa promesa Señor Tú me estás diciendo Que nada Te he pedido Pues hoy Te voy a pedir Conviérteme En un ganador De alma Yo quiero ser Un ganador De alma Para gloria De tu nombre Empecé a cantar En el patio De mi casa Yo tengo Un amigo Que me ama Me ama Me ama Yo tengo Un amigo Que me ama Tu nombre Es Jesús Y a medida Que yo iba cantando Yo sentía Unas voces finitas Que estaban Cantando Cerca de mi Y yo dije Los ángeles Tienen la voz Finita 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 Y yo seguía Cantando Más emocionado Y más voces Se sumaban De repente Amados hermanos Perdóname Señor Yo quiero ver Los ángeles Cuando abrí Los ojos Un poco Muchachito Del otro lado De la cerca Del patio De mi casa Allá En Maracay En una zona Que llaman Palo Negro Allí en Palo Negro El poco Muchachito Yo dije Yo pedí Para predicar Para ganar alma Le prediqué A los muchachitos Un mensaje Sencillo Los muchachitos Se entregaron Al Señor Y al día Siguiente Más muchachitos Volaba en el día Y en la noche Predicándole Los muchachitos Vinieron Sus hermanos mayores Sus hermanas Sus padres Vinieron Sus familiares Se formaron Congregaciones Dentro de mi solar Entonces yo preparaba A los más A los más A los más Avispaguitos Para que le enseñaran Hermano Ellos le enseñaban Yo los preparaba Y yo tenía tiempo Para atender A las consultas Y así empezó El gran ministerio De tu siervo El hermano Puerta En el patio De mi casa Porque me agarré De este versículo Y le pedí Al Señor Haga usted lo mismo No tiene que estar Perdiendo tiempo No lo piense Dos veces Agárrese de la promesa Que Dios No tiene favorito Él dice Hasta ahora Nada 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 Habéis pedido En mi nombre Pues pídale al Señor Agárrese De esa promesa Y usted no será Avergonzado ¿Estás de acuerdo? Amén ¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria al Señor! Continuamos con esta Maravillosa enseñanza Y dice Me corresponde El versículo 19 Dice de la manera Siguiente Jesús conoció Que querían Preguntarle Y les dijo Preguntáis entre vosotros Acerca de esto Que dije Todavía un poco Y no me veréis Y de nuevo Un poco Y me veréis ¡Gloria al Señor! Aquí dice La tristeza Se convertirá En gozo El Señor Jesucristo Sabía Que Entre ellos Estaban preguntando Que era lo que quería decir El Señor Acerca de lo que Por un momento No le veréis Y aquí El Señor Jesucristo Les estaba Hablando Era que Iba a llegar un momento Que por tres días Y por tres noches El Señor Jesucristo No iba a estar con ellos Físicamente Y entonces Eso quería decir Al Señor Y que por eso Iba a llegar un momento Que se iban a sentir Triste Porque el Señor No estaba allí En ese lugar Con ellos Pero iba a llegar Un momento Que esa tristeza Se iba a convertir En gozo Y eso era lo que El Señor Jesucristo Quería darles a entender Hubo un momento Que los discípulos Se pusieron tristes Porque el Señor Jesucristo No estaba allí Con ellos Pero dice La palabra de Dios Que al tercer día El Señor Jesucristo Se levantó De la tumba Y allí Los discípulos Pudieron estar alegres Porque ahí estaba El Señor Jesucristo Con ellos Entonces Esa tristeza Se convirtió En gozo Y ese gozo Todavía no ha parado En cada uno De nosotros Lo que le hemos conocido Como único Y suficiente Salvador Porque desde ese momento Que le hemos aceptado El Señor Jesucristo Está con nosotros Y esa tristeza Que antes teníamos Cuando no le conocíamos Ahora se ha convertido En gozo Y ese gozo Está aquí en el cielito Porque sabemos Que el Señor Jesucristo Está aquí con nosotros Está haciendo cosas grandes Como Él lo ha prometido Que el que se siente Allí En esos asientos Va a recibir cosas grandes Sabemos que los jefes Están aquí también Compartiendo Porque ellos están Recibiendo cosas grandes Para llevar A su iglesia Y ellos se sienten Gozosos de estar aquí ¿Por qué? Porque Cristo Está aquí con nosotros Querido amigo A lo mejor tú Te estás haciendo Esta pregunta Estás diciendo Oye ¿Qué hago yo Para ser feliz? Bueno Acepta a Cristo En tu corazón Y desde ese momento Tendrás ese gozo Que cada uno de nosotros Sentimos Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dios les bendiga Dios les guarde Me corresponde El versículo 20 Dice De cierto De cierto Os digo Que vosotros Lloraréis Y lamentaréis Y el mundo Se alegrará Pero aunque vosotros Estéis tristes Vuestra tristeza Se convertirá En gozo Palabras finales Del Señor Ya pues Prácticamente Se estaba despidiendo Le esperaba pues Pasar por la crucifixión Eran momentos difíciles Para Jesús Y también momentos difíciles Que iba a enfrentar Sus discípulos Obviamente Le veían Todos los días Le veían Haciendo los milagros Le veían Haciendo grandes cosas Y ellos Se iban A poner triste En ver que Jesús Iba a ser azotado Jesús Ya iba a morir En la cruz del calvario Esto para ellos Pues iba a causar tristeza Y fue lo que el Señor Se dirigió a ellos En estas palabras Pero también Hay una palabra allí Cuando dice Vuestra tristeza Se convertirá En gozo Obviamente Cuando hubo La resurrección Pues Que ellos Ya sabían Bueno quizás No hay esperanza Pero se apareció Jesús Aleluya Porque cuando el Señor Se aparece Causa Alegría En nuestras vidas Aquí el Señor Se apareció Para causar Gozo Bendito sea el Señor El gozo Que también nosotros Hemos recibido El día que aceptamos A Cristo Quizás con problemas Con dificultades Allí vino esa alegría A nuestras vidas Quizás ahora Podemos enfrentar Aflicciones Porque es necesario Que a través de pruebas Y aflicciones Entremos al reino De los cielos Pero oiga bien Hay momentos de alegría Momentos en que nos gozamos En la presencia de Dios Como lo estamos haciendo hoy Hay alegría Hay gozo Porque el Señor Está con nosotros Porque donde están Dos o tres congregados En su nombre Él está en medio nuestro Y el Señor Está aquí Para ayudarnos Para sanarnos Para confortar Nuestras vidas No nos vamos a pasar Llorando toda la vida No Señor Hay momentos Que quizás usted llora Hay momentos Que quizás Usted no puede Con las cargas Con las luchas Pero déjeme decirle Que nuestro Dios Está vivo Aleluya Y si Él está vivo Él está con nosotros Si Él está vivo Aleluya Hay en nosotros Esa alegría Para decir que Dios Es nuestro pastor Y que nada Nos faltará Así que adelante Hermano Adelante amigo Que quizás nos escucha Allí Pues hay esa palabra Para nosotros No temas Que yo estoy contigo Bendito el Señor Este es el momento Que los amigos Que nos están viendo Que nos están escuchando En cualquier parte De Venezuela O del mundo Entren en amistad Con Dios Seguramente Que usted oye Estas cosas tan bonitas Yo tengo el gozo No me importa Lo que sucede Yo sé que el Señor Está conmigo Que el Señor Usted dice Ay yo quisiera Que también estuviera Conmigo Pues voy a estar contigo ¿Cuándo? Ahora mismo Aviéntese la mano Sobre el corazón Pa Orar es hablar Con Dios Con la autoridad Que Dios me ha dado Voy a entregarlos A todos Ni un mosquito Voy a dejar por fuera Yo también Con ustedes Agarre ese corazón De piedra Incline su cabeza Delante del Señor Y repite esta oración Bien fuerte Si va manejando Deje los ojos abiertos Pero agarre ese corazón De piedra Con la mano izquierda Agarre el volante Con la derecha Se agarre el corazón Y vamos a repetir Esta oración Todos juntos Diga conmigo Y dígalo fuerte Diga Dios mío Dios mío Más fuerte Dios mío Dios mío En este momento Yo he oído Tu palabra Yo creo Señor De todo corazón Que Jesús Es el Hijo de Dios Que vino a este mundo A buscar y salvar Lo que se había perdido Señor Jesús Yo abro mi corazón Para recibirte a ti Confieso con mi boca Que soy pecador He hecho lo malo Era yo quien debía morir En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario Tú ocupaste mi lugar Fuiste sepultado Conforme a las Escrituras Resucitaste al tercer día Y subiste a los cielos Y subiste a los cielos Donde estás A la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Y de allí has de venir A juzgar A los vivos Y a los muertos Señor Jesús Lava todos mis pecados Con tu sangre Escribe mi nombre En el libro de la vida Yo no quiero perderme En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Y vivir contigo Eternamente y para siempre En la patria celestial En la nueva Jerusalén Donde las calles son de oro Donde no hay llanto Ni tristeza Ni dolor Señor Jesús Yo te recibo Aquí en mi corazón Como mi salvador Mi ayudador Mi hermano mayor Mi Señor Gracias Padre Por haberme escuchado Recibeme como tu hijo Para siempre Injértame En la familia de Dios Salva mi familia Salva mis amigos Dame el gozo De la salvación Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Soy de Cristo Desde ahora Desde ahora y para siempre Y Cristo es mío No me avergüenzo Del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación De todo el que cree Soy salvo Tengo la vida eterna Tengo a Cristo Aquí en mi corazón Para siempre Para siempre Oh gloria a Dios Y cuando yo muera Vendrán los ángeles de Dios A llevar mi alma A la patria celestial Gracias Padre Por haberme escuchado Ayúdame Señor A serte fiel Y a predicarle a otro Enséñame Tu palabra Te lo pido Padre En el nombre de Jesús Amén Y Amén